Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del destacamento militar Norte, el 7 de octubre de 2022, cargó, trasladó y descargó equipos médicos en coordinación con el Hospital Regional Nuevo Amanecer, en la ciudad de Bilwi, región autónoma de la costa Caribe Norte, siendo trasladado hacia las instalaciones del Instituto Nacional Tecnológico Héroes y Mártires de Puerto Cabezas, como medida preventiva ante la amenaza de la tormenta tropical Julia. Estamos trasladando el hospital hacia el INATEC, que es un hospital alterno ante este fenómeno que está avecinando para el fin de semana para dar la seguridad a los pacientes. Como podrá ver, estamos con la ayuda de los compañeros del Ejército, coordinados con nuestras autoridades. Agradecidas infinitamente porque son los muchachos que siempre están aquí pequeños del hospital, siempre nos están apoyando en estas situaciones de emergencia. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria.